Música Muy buenas a todos gente que tal estáis y bienvenidos a un nuevo video review de mods de Minecraft Y hoy estamos en la review de un mod llamado Galactic Craft Mod Que nos va a permitir ir a diferentes planetas, como lo estoy diciendo a diferentes planetas del sistema solar de Minecraft Aunque de momento no está muy desarrollado, pero tenemos de momento la luna Nos permitirá viajar a diferentes planetas según se vaya actualizando Y la verdad que he estado mirando el mod solo un poquito y tiene una pinta además de bestial Porque parece un mod que está genial Creo que puede ser compatible con el pack de mods de Derwolf 20 o el Fit the Beast o Wildcraft o diferentes mods O sea, podemos hacer una cosa guapa si sabíamos montárnoslo Y bien, ¿qué añade este mod? Añade un sistema de oxígeno lógico Sistema de oxígeno lógico quiere decir sistema automático de oxígeno bastante bueno Hay colectores de oxígeno que claro, para otros planetas vamos a necesitar oxígeno No podemos vivir sin oxígeno Va a añadir un montón de bloques más, como podéis ver aquí Colectores de oxígeno, en fin Titanium ore, aluminium ore, copper ore Diferentes plantas Estas plantas son las árboles normales o lo que están para poder poner en otros planetas Bloques de copper, en fin Los bloques diferentes que hay, ¿no? A ver, esto ahora creo que era así Bueno, era con la R, me parece que era Se supone que era con la R Se supone, pero por lo que se verá no funciona Es para poner el segundo inventario del Del mod, pero bueno, ya en la descripción del vídeo estará todo Trisurches En fin, antorchas para el espacio Añade un montón de cosas, ¿no? Tanques de oxígeno para la nave, los lingotes Los objetos de crafteo y tal Que esto, claro, esto, sinceramente, ya no sé cómo se funciona y tal No estoy mirándolo tanto Nuevas armaduras Sensor lens Que me voy a dar esto, porque tenéis que verlo En fin, bueno, banderitas y tal Americanas, magenta Paracaídas Bloque de queso Trozo de metal de meteorito Flag pole, o sea, palo de bandera Canvas, que no sé lo que es Y... Fuel para el cohete Bien Lo primero que vamos a hacer Quiero darme a sensor glass Porque esto tenéis que verlo cuando lleguemos Oh Mirad, ¿veis cómo se ve, no? Todo, 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 todo en torro, ¿no? Esto, lo que no sé es cómo funcionará No es así, pero bueno No sé Lo vamos a ver ahora Lo primero que vamos a necesitar Cuando hagamos el cohete Que se craftea en una mesa nueva de trabajo Que se llama NASA crafting table Creo que era O rocket table crafting A ver, vamos a buscarlo Craft Aquí está Rocket crafting table En fin, nos saldrá este menuncito Menuncito Con un panel de la NASA Muy raro Y lo que tenemos que hacer Es ir construyéndolo Con las diferentes piezas Que tenemos por aquí Me las voy a dar del este Porque para el caso, en fin No vamos a darlo Vais a ver cómo se craftea Y así me puedo ahorrar Bastantes preguntas De todos modos En la descripción del vídeo Vais a tener Las recetas de construir todo ¿Vale? Yo voy a poner aquí Lo esencial Y ya está Porque vengo para enseñar el mod Además Es muy difícil de explicar todo esto Y nos dará el spaceship ¿Vale? El cohete en sí Una vez que lo tenemos Necesitamos Rocket launch path Que se construyen Con bloques de aluminio Y con bloques de hierro En fin Los lingotes de aluminio Creo que eran Bueno En la página del mod sale ¿No? Se encuentra una capa de la tierra Y en otra capa de la luna Que en fin Esos En capas profundas Capa 30 O aproximadamente Tenemos que picar hasta esa capa Y entonces lo encontraremos ¿No? Para lanzar el cohete Necesitaremos hacer esta plataforma De 9 por 9 O sea de 3 por 3 Y Clicteros al cohete Y se nos colocará El cohete Que parece muy pequeño Sí, pero En fin Es grande Y si lo oís Vamos a aumentar el sonido No sé si lo oiréis Ya no Vale, sí Se escucha el cohete ¿No? ¿Qué vamos a necesitar Antes de ir? Hombre Vamos a necesitarlo primero El casco Que no tengo casco Pero bueno Nos vamos a morir De esto Pero bueno Para que lo veáis ¿No? Nos metemos dentro del cohete Con esto lo giramos Con la A y la D Con la W y la S Vamos moviendo para arriba Para abajo Supongo Esto se rota Para bajarnos Clic derecho Como siempre chicos Y necesitamos el fuel Buscamos fuel Vamos a darnos Bastante ¿No? Con 10 de momento Ya valdrá Rocket fuel Se hacen con Uno de pólvora Una carga ignia Y un cubo Luego estando dentro del cohete Era clic derecho No clic derecho Le ponemos a la F Para abrir el fuel Clic derecho Otra vez clic derecho Para que se equipe O lo movemos Y damos Una vez espacio A la siguiente vez O sea A la siguiente vez Irás al espacio No tienes paracaídas Si lo presionas No habrá marcha atrás Y cerrados con paracaídas Porque si no Os van Os vais a matar O sea Os va a costar subir Pero bueno Vamos para allá Vamos al espacio Sube Sube Vamos Y fight press again Ahí va Ahí vamos Vamos Se mueve Nos trillamos Ostras que guapo ¿No? Se mueve también Bueno Se puede mover hacia arriba Hacia los lados Rotando Vamos a verlo En esta tercera persona Para que lo veáis No puedo verlo bien Ahora Miradme Voy al espacio Oigan Voy a ir a la luna La verdad que este mouse Está bastante guapo Chicos Ya lo veréis ahora Donde vamos a ir Bien Vemos esta pantallita Nos pondrá El sistema solar Oye Muy bien hecho Si señor Con la rueda del ratón Se mueve Esto no lo había visto yo WSD Se mueve el mapa Que claro Como dije de momento Está solo el sistema solar Y no está hecho del todo Tenemos la tierra El sol Que no se puede ir Lógicamente Y nada más de momento Pero también tenemos La luna La moon Pone En overworld O sea En la tierra Se puede vivir tranquilamente Es habitable Y hay gravedad 100% En la luna Es habitable Y no hay oxígeno Por ahí Gravedad al 18% Vamos a ir a la luna Send to dimension Vamos a aparecer Cayéndonos al vacío Oigan Nos caemos al vacío Podemos ver los planetas Y el sol también ahí Y a la derecha Creo que salen los sistemas De oxígeno Lo que no se es porque Me sigue sin salir Uy Me estoy quedando con aire Lo que no se es porque No me sale el inventario Que se supone que es presionando La R Y nos debería salir de aquí De todos modos Como ya dije En la página lo vais a tener Y me voy a poner el creativo Porque si no me voy a morir Porque no tengo aire Y bien Estoy esperando ahora mismo A que caiga Porque se supone que debería caer En el paracaídas Un cofre con la nave O sea Con la nave Y con cositas básicas Para volver Se supone Vamos Que puede aparecer en cualquier sitio ¿Sabéis? O sea Oigan Puede aparecer en cualquier sitio Y por lo que se ve Soy negro Y aquí está Aquí está nomás No lo vi Vale Tenemos el rocket lamp El fuel Y el space ship ¿No? El starship este Vamos a dar un rodeo por la luna No voy a ir saltando Porque ya visteis la gravedad Pero bueno Veis que es una Un planeta de un solo tipo de bloque Excepto Bueno Por las capas superiores Luego por abajo Supongo que será de piedra Y de tierra He dicho ya Que no me paré Tampoco explorarlo mucho Porque no O sea Estoy falto de tiempo Pero La verdad La verdad que el mod Está bastante interesante Y si tienen pensado Añadir todas las cosas Que se le pueden añadir A este mod Puede quedar Genial 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 ¿Qué es esto? Me acabo de cargar algo Que no sé lo que era Puede quedar Esto es tierra de la luna Puede quedar genial Con el willcraft Industrialcraft Y otros packs de mods Que le añaden Cosas tecnológicas también ¿No? La verdad que últimamente Con los cambios que están haciendo Estas versiones Del minecraft Está mejorando muchísimo Y este mod chicos Por lo que he estado viendo Tiene una pinta Ya es que ya lo dije No me voy a cansar de decirlo Tiene una pinta increíble ¿No? Es como un 0x10c Ya incluido en minecraft Prácticamente Si vamos a poder personalizar La nave Que supuestamente se podrá Y bien En los diferentes Los diferentes Las diferentes aldeas Que nos encontraremos Vamos a ver esto Que son Habitaciones Llenas de monstruos Con En fin Lo veis ¿No? Con Me voy a meter A flechas de la nada Con cascos Y con Jetpacks O bombas de oxígeno Lo que tenga Creo que sí Que sí Que son de oxígeno Que tienen Y nos van a atacar Y tienen mucha vida Porque los estoy pegando a puños Y no le mato Y los creepers explotan Y salen volando Mirad Me voy Venga ¿Veis? Mola eh Y como no tienen aire Pues ahora se queman No sé por qué Ah por la luz Claro No es por el aire Vale En fin Este mod chicos Contiene muchísimas cosas nuevas Que son dignas de ver No puedo pararme a explicarlo En el vídeo entero Porque tardaríamos Muchísimo en explicarlo Pero Uy a ver Uy mirad chicos Los diferentes niveles de suelo Y aquí también Arañas también En fin Que está muy guapo el mod chicos Que vais a tener en la descripción del vídeo El link de descarga Ahora el día no va a morir Link de descarga En la descripción del vídeo Y link con los crafteos Y el link para instalar también Al minecraft forja y tal Y nada Ahora vamos a parar Nos vamos a mi escritorio Y vamos al tutorial De cómo enseñar a instalarlo Que en fin Es muy sencillo Pero supongo que hay gente Que quizás no sabrá instalarlo Ahora venimos Vale chicos Pues ya estamos aquí En el tutorial De cómo instalar el mod De Galacticraft Que bueno Galacticraft Galacticraft Exactamente así Y bien Lo que necesitamos va a ser Minecraft forja Eso ya lo sabemos MC 1.4.7 player Api render 1.6 Que ya en la página del mod Tendréis el link de descarga ya oficial Y todo Y el mod en sí Que viene en el archivo RAR No voy a pararme a hacerlo Porque pienso que es una pérdida de tiempo Pero bueno Ya os imaginaréis No por ciento AppData Por ciento Nos metemos dentro Carpeta.minecraft Si no me equivoco Era .bin lo primero Y en el archivo Minecraft Minecraft.yard Que es derecho a abrir con Lo primero que tenéis que tener en cuenta Es que tiene que ser Minecraft limpio No vale que tenga Modblader ni nada Lo abrís en Minecraft Lo dais a ForCubDate Y ya está Después Después de haber hecho esto Si seguís los pasos Os va a salir bien Si no pantallazo en negro Yo lo estoy explicando bien Y no deberíais tener problemas Así que no me voy a parar tampoco Para explicarlo Además mirad la fecha del vídeo El día en el que esté subido Y el mes en el que esté subido Para que si hay una nueva versión Chicos Yo voy a actualizar los links de la descripción Pero por si no lo hay Para que lo actualicéis vosotros Y busquéis vosotros Vale De todos modos Voy a intentar tenerlo al día Para instalar esto Como os decía Tenemos que abrir el Minecraft 4G Este Coger todos los archivos Todos No lo voy a hacer porque ya están Pero tenemos que cogerlo todo Y pegarlo dentro del Minecraft Yard Y después con este otro MC1.4.7 Player App y Render Clic derecho Abrir con WinRarRechiver Y lo mismo Coger todo Y pegarlo dentro de Minecraft.yard Del archivo comprimido Pero Al descomprimir este primero El Minecraft 4G Nos creará una carpeta llamada Metainf Que supuestamente Espero que ya la hayáis borrado vosotros Porque sabéis que no se puede tener Pero os lo va a volver a poner Así que lo volvéis a borrar Estad seguros de que no está la carpeta Metainf Si no está Hasta ahí todo bien Después de esto Vamos a volver a la carpeta de Minecraft Aquí está Y vamos a ir a la carpeta de Mods Creo que era Sí, Mods Vale Es un archivo comprimido Galacticraft Alpha 0.0.7 Y ya está Vale, no hay más Se llama Se llama ser archivo comprimido Que os descargaréis Y tenéis que meterlo dentro de esta carpeta Ya está Hasta ahí todo hecho Después sería fácil Sería ejecutar el Minecraft normal Darle a loguearse Login Tenemos que esperar Bueno, por lo menos Tengo que esperar yo Porque estoy subiendo vídeo Y me voy un poquito lag Y después de instalarlo Nos saldrá todo bien Nos estará cargando la pantalla Y si seguisteis todos los pasos A la perfección Chicos Os debería de funcionar Como veis A mí me funciona O sea Si lo hacéis bien Y estáis seguros De que no dejasteis el meta Y que es un Minecraft limpio Pues debería de funcionar Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Chicos De ser así un like Y favorito Os ayudarían bastante Si no estáis suscritos Si queréis ver más mods Y más Minecraft Y más juegos Suscribiros al canal Y en la descripción Tendréis los links De descarga De absolutamente todo El link de la página De crafteos Y todo chicos Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós